Si fuera un ruin, donde estaría? Fonterina Fonterina confirmada Si Fústula Pasó a la par mía En efecto, hay ruina Ya comió ¿Cómo me lleva eso? No Eh, va por vos No encontré a ese man o algo así Ah, Mike ¿Dónde? No, 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 no Mueve la paleta, mueve la paleta Ah, no Chivas, chivas, mire, ready Si Ahorita ¡Ah! Dame por más ¿Y por qué la tiraste? Debe dar paso antes No 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 Nunca me vio Me vio ¿Te vio? Si Me ha nacido un generador en una esquina Si Nunca lo había visto Estoy golpeado con nosotros Tengo tres Que se hagan los pies Si ¿Como es? Si ¡Vamos! 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 Que combo, loco Me perdió, creo Me huele, pero ya me gilé Uy, me tiro una hatchet a mi Si, desde lejos se me dio la hatchet Me cierro Heaten no enonella Cuoito Bien, loco Bien, padre No 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 ¿Cómo vamos? Ya tengo uno ¿Algo? Creo que tengo alguien ayudándonos No No me hagan nada No me hagan la fecha No me hagan la fecha No me hagan la fecha No No ¿Tienes power time? Sí, tengo power time ¿Cómo me ha ido? ¿Qué onda? No me había visto ¿Parmada? ¿Alguien? Tengo power time, loco Está aquí conmigo Yo también tengo ¡Quítate! ¡Sos dead! ¡Blendead! ¡Para el loco! ¡Para el loco! ¡Para el loco! Bien ¡Eres un poco! ¡Alejala! ¡Alejala! ¡Te nace! ¡Te nace! ¡Alejala! ¡Aléjala! ¡Te nace! ¡Qué basura me dio! ¡Chixta de espalda no puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por chacarte! Voy por la puta Ey, ey, ey Va por vos, va por vos Por me? Vamos rapaz, vamos Brawl time Regresó Sí, va por Epic Venga, mira las dos Ven, curame perro No estás He bajado No estás, Mike Eh, con un gem Cerca de ahí Va Estás con la nera Mmm, creo que es algo así Escucho, que no más estamos, loco Están gilando No se me vio Ven por acá, ven por acá Chasas, chasas, chasas Esa chasa me dolió No te va En el fondo No se me vio No se me vio Esto es Chess, llavo Ey, bien, loco Ni la cara de ella se le... Where is the north? es cierto rayos viene conmigo a quien le compró algo con la pústula casi abro la exit aire con quien esta? conmigo donde estas? por donde reventar deseleo si esto se jalabrelo adiós adiós esta la exit casa abierta esta de toque? si ya esta mambo por esa exit? tambien esta mambo esta ahi esta esta no escapos el loader es aqui es aqui es aqui es aqui pero esta conmigo no que escapamos escapamos de que? es que no se donde esta la exit? aqui estamos aqui no mas estao es que mas tenes que usar vos loco virite virite derecha 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 es el mapa de la exit sigue derecho sigue derecho sigue 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 ahí si de que dc 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 se destrói